Y hola que tal, los saluda Tux, aquí voy a jugar Plante por los Zombies, parte final creo, tengo la mínima idea de donde hay que dispararle a este de acá, boom, así que voy a ver como me va, pues es supuestamente el jefe ultimo, según lo queréis, a la mierda, maíz, medio raro, ¿no? No sé, dice que es la ultima base, no sé, a ver, vamos a ver como nos va, eh, Pam, 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 vien a ver que buenas piernas, I'm coming. Uy, vean eso, es un cabezón, uh, congelado, si, vamos a borrar del cabezón, cabezón, maldito cabezón, y tumba, ah, su madre, ¿y eso qué es? Ok, lo apagué con eso, bien, 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 un poco difícil esto de acá, eh, pero hay que aguantar, hay que aguantar, gente, hay que aguantar, vamos, vamos, hay que aguantar, hay que aguantar, vamos, 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 cabezones, vamos, vamos, cabezones, vamos a botonarlo y pin, va a congelar, a su madre, es que lo malo que, y toma, maldito, necesito hielo, necesito hielo, necesito hielo, ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Ay, qué tal hielo! ¡Qué tal hielo! A ver, el torojoto. ¡¿Dónde hace nada?! ¡Ah, me mataron! ¡Puta madre! ¡Que he muerto! ¿A no, no he muerto? ¡Oh, ya, ya! ¡Sé lo he hecho! ¡Esta peluca no te cagas! ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué mierda hizo? ¡Puta madre! Vale, le voy a apretar esto de acá, hombre. O sea, está difícil esta agua de acá, eh. Y ponme basuras. Ah, basuras, basuras. Esto es hielo, carajo. Esto es hielo, esto es hielo, 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 hielo. ¡Puta madre! ¡Bien, huevón! Necesito... ¡Oye, que hijo de puta! ¡Mueranse! ¡Bien, huevón! Lo que tengo es más rocoto que la puta madre. Voy a poner las maderas. Vamos a ver. Están dejando un montón de cosas acá, eh. Cuando me lance la bola esa tengo que limpiar de hielo. A ver dónde va a caer la puta bola ahí. ¡Hielo! ¡Pum! ¡Bien, huevón! ¡Vamos a ir! ¡Tú es la última base de plantas versus zombies! ¡Estoy aguantando, eh! ¡Hay que aguantar acá! ¡Está muy bien, está muy bien! ¡Por la puta madre! ¡Boom! ¡Mueranse basuras! ¡Triple kill! Tiro ¡Basura! Uy, acá no tengo la amarilla Ok, acá viene la volada que lanza la celosa esa Lanzamos aquí Uy, congelado, bien Congelado en el tiempo Uy, esto acá en amarilla Bien Bien, 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 bien Estamos a mitad de nivel, eh Estamos a mitad de nivel y mis plantas están en crec... Uy, ¿y eso? ¡No mame, abuelo! ¡No mame, güero! ¿Viste lo que me hizo? ¡Maldito bastardo! ¡Maldito! 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 Uy, justo salió uno de estos Bien No me estaba usando para nada este nivel, ¿eh? Necesito Boom, congelados Pero necesito 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 Puta, se llevaron mis plantas Necesita sea Bien, carajajajajaja ¿Vengaremos otro? Otro bien, carajajajaja Carajajajajajajaja Boop ¿Qué hice? No, me equivoqué, por la puta madre Ay, que soy un idiota, puta madre Soy un perfecto idiota, carajo Soy un idiota, weón Soy un perfecto imbécil, weón Soy un perfecto imbécil, weón Puta madre, weón Uh, el ogro, weón Ay, bien, congelado Puta madre Acá tiene que se acercer en la paja asquerosa Bien, 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 bien Bien, 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 bien Hielo Bien Hay que Hay que Recuperarse Puta madre Me estoy quedando sin nada Necesito fuego, necesito fuego Fuego, fuego, fuego Un rocoto, un rocoto, un rocoto Puta madre, un rocoto Mierda, me cagaron Maldito rocoto de mierda Esto está difícil, eh Esto está difícil La estrategia que estoy usando Creo que no es tan buena que digamos, eh Pero es la única que puedo usar por el momento Lo que estoy haciendo es agarrar puro rocoto Esto nada más No puedo perder esta maldita partida Bien Bien Necesito rocoto, carajo ¿Dónde va esto? ¿Dónde va esto? Ay, no mames Puta madre Ay, qué mierda Me cago en la concha de su madre Wego Ay, ay, ay Listo esto de acá Rocoto Rocoto Bien Necesito un rocoto Vamos 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 Bien 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 Ya le queda Pum Como le queda Pum Vamos Vamos Deberle Pum Congelado Vamos Vamos Destruyale Esta basura Congelado Pum Bien Vamos Pum Congelado Pum Otro más Otro más Otro más Congelado Pum Muérete 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 Bien Conchata Abuela Bien 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 Si Ya Me viene a dar un trofeo ¿No? Es la primera vez que juego Debería darme un trofeo ¿No? Si Como vieron Primera vez que lo juego Primera vez que lo paso Y lo grabé Seguridad del jardín Prácticamente mi técnica funcionó Y gané un trofeo Y lo vieron en vivo Carajo Planta verde zombies Acabé Por primera vez lo jugué Por primera vez lo acabé Y lo grabé Si Planta verde zombies Somos las plantas y los zombies Somos las plantas y los zombies Somos las plantas y los zombies There is a zombie in your lawn There is a zombie in your lawn ¿Qué mierda más sale? I used to play football Y me llama decretino hermano Y yo soy una maricona que me esconde Debe atrás de la puerta ¡Qué bonito! Los zombies bailando Somos los zombies ¡Wiii! ¡Poder! ¡Qué bonito final! Un zombie del fin loco ¡Qué bonito juego la verdad! No todo, como lo dijo un escritor en el video anterior de Zombies No todo es morir, hacer pendejadas O sea, este juego es muy entretenido Se lo recomiendo a 100% Por algo me lo compré Y es para relajar la mente, ¿no? O sea, para tener tu cerebro así Así que, bueno ¡Woohoo! Y esto fue Zombies Así que me despido Fui Duk Sativa Plata de los Zombies Capítulo final Nos vemos, hasta la próxima ¡Gamers! ¡Chao!